El fascismo ha estado siempre presente en nuestra familia porque nos dividió la familia, tenemos familia en todo el mundo. Evidentemente se perdió la guerra y hubo mucha represión. Y quizá ahora mismo, en estos momentos, vuelve a haber estos vientos de extrema derecha, porque están utilizando mucho los medios para difundir ideas. Tenemos la voz de Trump, que suena en Europa como un gran altavoz. Y no estamos oyendo voces que neutralicen desde el otro lado estos aires de derechas. Así es que tenemos que empezar a agitar conciencias para conseguir neutralizar esto, porque son medios de comunicación. Nosotros tenemos el apoyo de la población civil, tenemos muchísima gente que nos respalda en nuestra acción. Creo que se ha abierto una grieta importante entre el pensamiento político y lo que dicen algunos medios de comunicación y el pensamiento popular. Yo creo que el pensamiento popular no tiene la información real. Se habla de cifras, de miles de refugiados, de miles de muertos. Pero nosotros conocemos las historias, tenemos sus versiones, sabemos que son personas, sabemos que ocurre, sabemos que ocurre porque huyen. No entendemos la manipulación que se está haciendo en los medios de comunicación, incluso contra las propias ONGs que están salvando vidas, porque estamos poniendo el foco y la luz allí donde la administración no quiere que se sepa. Entonces somos incómodos, nos hemos convertido en una respuesta popular y que es incómoda para la administración europea. Hemos estado en Bruselas y hemos denunciado esto, hemos estado en Estrasburgo y hemos denunciado lo que hemos visto.